Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Como ya sabéis, bueno acabo de llegar un regalo ahora mismo a la base de datos Como ya sabéis gente, nuevas novedades, nuevas noticias, nueva información sobre Dragon Ball Xenoverse 2 En este vídeo volvemos a daros nuevas informaciones, nuevas noticias, nuevo contenido, nuevo update, nuevos modos y nuevas cositas en Dragon Ball Xenoverse 2 Y ahora en el día de hoy os voy a enseñar algo tremendamente espectacular que os va a gustar mucho Vamos a ir a ver en la entrega de espacio temporal cuál es el regalo que me han dado Y hemos hecho un directo por cierto que es fabuloso, del modo cross versus, que ha sido increíble Vamos a recibir el regalo del sistema que me han dado, nada, una cápsula de energía, esto no lo quiero para nada Esto no lo quiero para nada, así que Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a las noticias de última hora de Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, los que tengo que enseñaros hoy, en el día de hoy, en Dragon Ball Xenoverse 2 Es una nueva actualización o un nuevo escenario, un nuevo modo de juego que se va a activar el 16 de octubre Es decir, en el día de mañana, nosotros estamos grabando esto en día 15 de octubre Lo estamos grabando en día 15 de octubre y hay un tweet de Dragon Ball Games que os lo voy a poner para que lo veáis Bueno, primero os voy a poner, bueno no os lo voy a poner, voy a poner la imagen Ponen, marcar en vuestros calendarios, del 16 al 30 de octubre, todo gira en torno a los modos de juego de semana de Dragon Ball Xenoverse 2 Derrota a tus oponentes, gana recompensas y sube de nivel a tus personajes como nunca antes No te lo pierdas, Dragon Ball Xenoverse 2 Y nos ponen esta imagen de aquí Game Mode of the Week To earn more glory points October Es el modo nuevo de juego de la semana, ¿vale? Para ganar un montón de cosas La semana 1, del 16 al 23 de octubre Vamos a tener misiones secundarias, ¿vale? Vamos a tener misiones secundarias Ganar puntos con misiones secundarias No sé si habrán nuevas misiones secundarias Pero tendremos, de 16 al 23 Paddle Quest ¿Vale? Ojalá haya nuevos modos de misión Porque sería espectacular En la semana 2, del 23 al 30 Vamos a tener misiones expertas Es cuando tenemos que empezar a jugar a este modo de juego como locos ¿Por qué? Porque hay recompensas tremendamente espectaculares Y nosotros todo esto lo vamos a retransmitir O bien en vídeo o bien en directo Porque os tengo que enseñar el Game Mode of the Week Y os tengo que enseñar todo el contenido del Festival de los Universos La verdad es que Lo que ha hecho Xenoverse con el Festival de los Universos Es tremendamente increíble Tremendamente espectacular Y yo no sé dónde vamos a parar con esto Porque pinta realmente bien Pinta realmente espectacular Si sacan Si sacan del 16 al 23 nuevas misiones Sería increíble Y si sacan nuevas misiones expertas también ¿Vale? Aunque no se sabe lo que van a añadir ¿Dónde vamos a poder jugar esto? Pues bueno, en nuestro mapa de universo Nos vamos a ir a esta zona Donde pone misiones, por ejemplo, experto O misiones, donde pone misiones secundarias En este momento no puedes registrarte Pero abriremos aquí Jugaremos Y haremos un montón de puntos ¿Vale? Tenemos también las misiones de ataque Y las misiones experto Tendremos que ir completándolas Para completar puntos Y también obtendremos Bastantes recompensas Todo esto en el modo Festival de los universos Un nuevo modo Que es Tremendamente Espectacular Creo que esto es a lo que se refería La callosín del tiempo En el nido del tiempo Con No puedo volar al otro lado, ¿no? No Lo que se refería La callosín del tiempo Con Los modos de festival de universo Y la nueva mecánica Que Trunks Estaba dispuesto a conseguir ¿No? Yo creo que es esto A lo que se refería Pero, bueno No pasa nada Que sepáis que esto Va a empezar el día 16 Si hay mucho contenido Lo haremos en directo Lo probaremos en directo Así que atentos Y activar la campanita Si no, lo iremos haciendo en vídeo Y lo iremos enseñando ¿Vale? El festival de los universos Y espero que este vídeo Os haya servido Y os haya ayudado Recordad Game mode of the week To earn more glory points October Parallel quest Primera semana de 16 al 23 Segunda semana de 23 al 30 Misiones expertas Nosotros jugaremos Todo lo que podremos Y mucho más Gracias por estar aquí Recordad El canal secundario oficial Que lo tenéis en la descripción Hemos empezado la serie Spiderman Miles Morales Tenemos 5 días Para completar el Miles Morales No sé cómo lo voy a hacer Tenemos también Activa la serie de Assassin's Creed Mirage En directo Muchas noticias y novedades De videojuegos Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan